Mi nombre es Cecilia Cavilla, soy la secretaria de formación de Aten Capital y en particular esta secretaría que va tomando forma pretende regularse a partir de los principios de las pedagogías críticas y los enfoques de coloniales incorporando las perspectivas de género, derecho ambiental, derechos humanos e interculturales aplicados al campo popular. La finalidad de la secretaría es orientar, proponer, promover y desarrollar aspectos formativos relacionados a las políticas que contribuyan a pensar el campo educativo y también los marcos sindicales, considerando o poniendo el énfasis en la definición de trabajadores y trabajadoras intelectuales de la educación. ¿Por qué esta definición? Porque entendemos que abarca la dimensión crítica y simbólica de la tarea educativa. Además de nuestra condición de clase, tenemos la responsabilidad de disputar los sentidos en el campo educativo. La secretaría pretende democratizar y politizar el campo de la formación. De esta manera, además de ofrecer capacitaciones que aporten herramientas para el desempeño laboral, busca generar espacios de formación pensados, elaborados y direccionados por compañeras y compañeros que reflexionan sobre las prácticas educativas y las políticas pedagógicas. Así que estamos invitando a todos quienes quieran participar porque la secretaría está abierta para pensarse a sí misma.